Ahí estamos, ahí estamos disfrutando el momento, y pues ahí estamos disfrutando. ¿Qué? ¿Lupillo Rivera se casó? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¡Avisen! Vaya furor que generó Lupillo Rivera al revelar esta fotografía. Y dando tremendas declaraciones en el programa Despierta América. El conductor Alan Thatcher le preguntó acerca de este tremendo niñazo que se puede ver en el dedo de la novia del toro del corrido Giselle Soto. ¿Será que efectivamente el cantante se comprometió? ¿Acaso ya se casó? En este video te platicaremos de todos los detalles. Este es el muro de la fama, no te puedes perder de esta noticia. ¡Bienvenidos! Cada vez que una figura del espectáculo sube una fotografía, los fanáticos de Hueso Colorado la inspeccionan detalle a detalle. Pero en esta ocasión el detalle era bastante grande. A través del programa Despierta América, Alan Thatcher le preguntó a Lupillo Rivera, el cual no quiso responder directamente y únicamente entre jajaja, jijiji. Solo se limitó a decir que está feliz, que él y su pareja están disfrutando el momento, queriendo seguir adelante con la vida. Obviamente nosotros no nos íbamos a quedar con esa respuesta, y mucho menos Alan Thatcher. Él siguió e insiste e insiste, preguntándole que si el anillo que le dio a Giselle Soto era de compromiso o no. Al toro del corrido ya no le quedó de otra más que responder lo siguiente. Ustedes son los primeros que me preguntaron, los primeros que, pues ahora sí que se dieron cuenta de esa fotografía. Entonces, ¿eso fue un sí o fue un sí definitivo? O tal vez un, por supuesto que sí. ¿Por qué tan fácil los famosos no pueden decir, si me casé, no me casé, si lo hice, no lo hice, punto. Alan Thatcher quiso que Lupillo Rivera concretara la respuesta, y explicara si esta joya únicamente era un accesorio, o era un anillo de compromiso o de matrimonio. Por lo que externó su opinión de que si acaso, él ya se había casado con ella. Pero en esta ocasión Lupillo Rivera dijo que no. Por ahora, él no ha llegado al altar por tercera vez. Ya mero, ya mero, ya mero, estamos ahí en esas, en esas, en esas pláticas. Ah, ok, ok, ok. Todavía no te casas, pero sí hay planes de boda. O sea que hay que prepararnos para que este 2021 esté con una tremenda pachanga por parte del toro del corrido. Lupillo Rivera está dando estas declaraciones después de que hace pocos días, salió a relucir que él, su novia y su familia se habían contagiado del padecimiento que ha estado afectando a México y el mundo entero. En la entrevista, él manifestó que tanto él como sus hijos están completamente recuperados de esta enfermedad. Detallando un poco más acerca de su estado de salud, el toro del corrido aseguró. A mí me fue bien, mi hija sí tuvo unas cuantas complicaciones, porque tiene asma. El rey también, pero nos fue muy bien, claro que con la ayuda de los médicos. Gracias a los doctores estamos muy bien, todos ya muy bien. En esta entrevista, el cantante también quiso tocar el tema del escándalo que protagonizó con su ex Mayeli Alonso. Esto después de que ella asegurara en los medios de comunicación que Lupillo Rivera quiso arremeter en su contra, dando a conocer que ella y sus dos hijos tenían este padecimiento. Acerca de esta situación con Mayeli Alonso, Lupillo Rivera mencionó. Pues ya ves que siempre quieren hacer quedar mal al hombre. Yo no conozco a ninguna ex mujer que hable bien del hombre después de un divorcio. Qué bueno que ya se sienten mejor. Qué bueno que ya se sienten con muchas ganas de seguir hablando. Y eso es bueno que me hagan más famoso. La vida de Lupillo Rivera ha sido todo un espectáculo. Casi casi cada semana él es protagonista de algún titular. Recordemos que hace aproximadamente un año, la estrella del regional mexicano estaba protagonizando tremenda historia de amor con Belinda. Un romance el cual, por parte de la cantante, nunca se reconoció públicamente. Aún así, Lupillo Rivera nunca se rindió ante el amor. Y en septiembre pasado nos presentó a su novio Giselle Soto. Él le quiso compartir a sus seguidores, fanáticos y medios de comunicación. Que se encontraba feliz, pleno, contento. Y principalmente agradecido con Dios por poner a una mujer de ese calibre a su lado. Ha sido tanta la felicidad de Lupillo Rivera con su nueva novia. Que de hecho hace unos cuantos días empezó a surgir la historia de que ambos estaban esperando un bebé. Probablemente por eso se comprometieron. Aunque él dijo que más adelante habrá planes de boda. Pero ella ya trae un anillo en el dedo. ¿Será que Lupillo Rivera nos está escondiendo algo? Desde que nos presentó a su nueva pareja hasta el día de hoy. Muchos de sus seguidores siguen confirmando que Giselle se parece demasiado a Shakira. Cosa que también generó un gigantesco escándalo. Debido a que las redes sociales de la verdadera cantante colombiana. Se llenaron de comentarios preguntándole por qué había terminado su relación con el futbolista Piqué. Pero ya sabes que en estos videos, como siempre, a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Este es el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios tú qué crees. ¿Crees que Lupillo y Giselle sí se hayan comprometido? ¿Crees que más adelante Lupillo sí nos cuente más los detalles? ¿O será que a Giselle se le escapen por ahí de tanta felicidad? ¿Crees que en este 2021 Lupillo sí llegue al altar con Giselle? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.